Tenemos bastante dinero, 11.000 en el banco más 9.000 en el piso, o sea unos 20.000 Tenemos un montón de fosfato y un montón de cloro Un montón de cuchillos y un montón de chalecos Cuatro pistolas Vamos, toforraos en verdad, eh ¿Sabes lo que me gustaría? Sacar la pistola a pasear Y abatirme a todos los policías posibles Pero creo que igual es muy pronto para hacer esas locuras, ¿no creéis? Pero me encantaría de corazón meterme en un robo Y acabar en tiros en ese robo Y cepillarme a todos los policías posibles Hacerme en uno contra cuatro Mocha por aquí, mocha por allá Uno muerto, otro también Pero es que es muy pronto El segundo día y a estar pegándome de tiros Fallaría mi palabra de... Rolear antes de tirotear Fallaría mucho mi palabra de rolear Y después tirotear Vale, vamos a ver si podemos hacer más cosas Conozcamos gente Hagamos amigos Vamos a llamar a Graviela Hola, dime abuelo Me he metido en un problema, Graviela Necesito tu ayuda Ah, sí, ¿qué problema es? Hay unos tíos que me están buscando para matarme Anda, ¿y eso? ¿Qué has hecho? Les he robado dinero ¿Cómo que les has robado dinero? Pero bueno Sí, les he robado cinco mil pavos que tenían encima de la vida Ajá Vale, pues es que yo ahora mismo estoy de instrucción Y estoy en la toma por culo un poquito más lejos Ya ¿Dónde estás escondido? Estoy escondido en un garaje muy oscuro y muy clandestino La cosa es que he perdido ese dinero en el rojo del casino Ya, ¿cuánto dinero era? Cinco mil ¿Solo cinco mil? Sí ¿Y te doy los cinco mil y te dejan en paz? Exacto Vale ¿Me los vas a dar? ¿Eso? Eres la mejor, Graviela Mejor deberte dinero a ti que deberle dinero a esos maleantes de mala muerte Nada, no te preocupes Venga Muchas gracias, Graviela Suerte con las instrucciones Ah, sí Y ten cuidado, ¿eh? Adiós Eh, otro cinco mil más para el banco Jejejeje A ver Lo siento, no llego a más Venga, dos mil quinientos pavos más para la guantera De puta madre Gracias, Graviela Gracias, Graviela Gracias, Graviela Gracias, Graviela Gracias, Graviela Gracias, Graviela